El ministro de Defensa, Jorge Tayana y el jefe del Ejército, Teniente General Guillermo Olegario Péreda, encabezaron en el Batallón de Transporte 601, ubicado en la localidad bonaerense de Boulogne, el acto por el Día del Conductor Motorista del Ejército Argentino. En ese marco, las autoridades también presentaron armamento y vehículos adquiridos a través del Fondo Nacional de la Defensa, FONDEF, que serán distribuidos entre las distintas unidades del país. La especialidad de conductores motoristas y operadores de máquinas viales están presentes en todas las unidades de las diferentes armas, tropas técnicas y servicios, y su labor es esencial para el conjunto de la fuerza. En el predio, el Ejército Argentino también realizó una exhibición del material adquirido con fondos provenientes del FONDEF, entre los que se destacan más de 175 armas individuales, entre ellas ametralladoras, escopetas, fusiles largos y antitanques. Asimismo, también se encontraban expuestos más de 300 vehículos de campaña, de guarnición y vehículos utilitarios, transporte o carga, entre ellos camiones tractor, camionetas, mini-omnibuses y ambulancias, así como también motocicletas todoterreno, maquinarias y equipamiento individual, como mochilas, chalecos, cascos. De la ceremonia participaron autoridades civiles y militares, miembros de la Comisión de Conductores Motoristas, suboficiales de la Especialidad en Actividad y Retirados, familiares de los conductores motoristas, y también veteranos de la Guerra de Malvinas de esta especialidad. Hacia fines de 1930 fueron incorporados los primeros vehículos motorizados al Ejército Argentino. Esto generó la necesidad de contar con personal especializado en la conducción de estos nuevos equipos. Posteriormente, fue creada la Escuela Motorista, dando paso al escalafón de conductores motoristas. Desde entonces, centenares de suboficiales con esta especialidad pasaron a prestar servicio en las distintas unidades, organismos y elementos del Ejército emplazados en el territorio nacional. Desde 1953, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral continúa con la tarea de formar a los suboficiales de esta especialidad. Los integrantes de esta especialidad participaron activamente durante la Guerra de Malvinas, y el desempeño de los suboficiales conductores honra el valor demostrado por el soldado argentino en defensa de la soberanía sobre nuestras islas. Asimismo, su participación es fundamental en operaciones de paz, y su profesionalismo ha sido reconocido por fuerzas de otros países. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.